¡Hola! Soy Antonio González de Cosío. Yo soy Lucy Lara y somos los autores del Poder de la Ropa. El día de hoy vamos a hablar de la corbata, ese accesorio masculino tan importante en el vestir formal, que yo creo que es donde más se puede jugar, ¿no Lucy? Actualmente. A mí me parece que es donde los hombres pueden aprovechar y darle un toque de color a su atuendo y divertirse. Jueguen con los colores, con los estampados, con las texturas. Eso es muy importante. Ahora, con los estampados hay que tener cuidado. Olvídense de los estampados de caricaturas, de Mickey Mouse y todo eso. Eso está completamente fuera de moda. Eso no se ve bien, no es para una actitud formal para ir a la oficina. Y que claro, que una corbata se pone para una actitud formal, si no, no usamos corbata. El nudo siempre tiene que estar bien hecho, ¿no crees? Definitivamente el nudo es importantísimo y tiene que estar derecho, apretado y bien, bien ejecutado. Un buen nudo se logra gracias a una corbata de calidad. La corbata tiene que ser de seda para que tenga un nudo gracioso y que dé un nudo bien hecho. Recuerden que ustedes tienen el poder de la ropa.